bueno amigos hayamos quedado en 24 puntos y vamos a trabajar por la parte inferior entonces yo hice una hilera hice dos hileras de 24 puntos la primera la traje por la parte inferior de la cadena y las otras ya las vamos a trabajar normal bueno aquí yo hice aquí yo hice 24 puntos hice dos hileras ahora vamos a hacer ahora se empieza a poner un poco difícil porque ya y el cuerpo está relleno y y no se puede nos toca tratar de acomodar bien el cuerpito para poderles explicar bueno de pronto no se vayan a ver los puntos pero yo les voy indicando vamos a hacer 1 2 tres puntos y un aumento ahora viene vienen solo aumentos y así vamos a hacer todo alrededor que nos van a dar 30 puntos bueno ahora seguimos con 1 2 3 4 puntos y un aumento así todo alrededor esto nos van a dar 36 puntos bueno ahora seguimos con 1 2 3 4 5 puntos y un aumento así todo alrededor esto nos van a dar 42 puntos bueno ahora vamos a seguir con 1 2 3 4 4 5 puntos 5 6 puntos y un aumento esto nos van a dar 48 puntos así todo alrededor bueno nuestra siguiente hilera vamos a hacer 1 2 3 4 5 5 6 7 puntos y un aumento esto nos va a dar 54 puntos bueno ahora seguimos con nuestra última hilera de aumentos vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 puntos y un aumento esto nos va a dar 60 puntos y vamos a hacer 7 hileras de 60 puntos bueno amigos ya hicimos las 7 hileras de 60 puntos ahora vamos a hacer 7 puntos 1 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 puntos ahora vamos a contar 7 cadenas 1 2 2 2 3 4 5 6 7 cadenas entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 y en la siguiente hacemos 1 punto bajo esto lo había hecho lo he hecho anteriormente en otros videos dejamos este espacio para poder cerrar bien la cabecita y por aquí vamos a terminar de rellenar después cerramos ahora vamos a contar 20 puntos o sea sería 1 2 3 4 4 4 y así hasta contar 20 puntos bueno ya hicimos los 20 puntos y aquí vamos a pegar la carita donde trabajamos los 12 puntos son los puntos que vamos a pegar acá 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 13 13 5 hasta terminar los 12 puntos bueno aquí ya terminé de pegar los 12 puntos y ahora terminamos la hilera con 14 puntos que igual todo esto que hicimos acá nos tiene que dar 60 puntos después de terminar esta hilera vamos a hacer 5 hileras más de 60 puntos bueno aquí quiero indicarles cómo vamos a hacer con los puntos de las cadenas entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 aquí esta primera 8 9 la mitad 9 10 11 12 13 13 14 14 y aquí en esta no aquí sino aquí aquí nos van a dar 15 puntos 15 puntos y ya seguimos normal y nos van a dar 60 puntos o sea esta ya sería la primera hilera de 5 que vamos a hacer y esta parte que queda aquí es la que después vamos a unir para cerrar la cabeza por este lado y aquí lo que quería mostrarles es que así nos queda ya de una vez la carita ubicada donde la vamos a poseer después bueno terminamos las hileras y seguimos bueno amigos aquí yo dije que haríamos 5 hileras pero la verdad le sumé le sumé 2 hileras más o sea que vamos a hacer 7 hileras ahora vamos a empezar con las disminuciones entonces vamos a hacer 1 2 1 2 3 4 5 7 8 puntos y una disminución esto nos van a dar 54 puntos bueno ahora seguimos 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 puntos y una disminución esto nos van a dar 48 puntos bueno seguimos con 1 1 1 3 4 5 6 puntos y una disminución esto nos van a dar 42 puntos 3 5 puntos y una disminución esto nos van a dar 36 puntos y ahora seguimos con 1 2 2 3 4 5 puntos y una disminución 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 20 15 15 16 16 Entonces les voy a indicar cómo vamos a coser las siete cadenas que dejamos porque ahí vamos a terminar de rellenar la cabecita. Entonces voy a avanzar para terminar la cabeza y les indico el final. Amigos, aquí ya terminé de cerrar la cabeza y como les iba a indicar cómo vamos a cerrar, lo que yo hice fue introducir la aguja por acá. Vamos a cerrar tomando punto por punto y así es como vamos a cerrar nuestra cabecita. Bueno, aquí yo ya cerré, ya le puse un nodito, lo aseguré y para esconder la lana me voy a meter en medio de estos puntos. Y luego ya aquí la saco y así va a quedar nuestra cabecita. Y aquí corto la lana y así queda asegurado también el... Ahora vamos a seguir con esta parte de la... Vamos a coser esta parte de la carita y después vamos a poner las orejitas. Bueno, ahora vamos a seguir a pegar la carita de la mini. Yo lo hago de una forma que para mí me quede más fácil. Yo he visto que, bueno, rellenan esta parte y la empiezan a pegar. Pero voy a hacerlo sin rellenar. Y otro detalle que quería decirles antes de hacerlo. Me parece que la boquita de la mini me quedó como muy grandecita y muy arriba. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a quitar esta lana y voy a bajar un poco la boquita de la mini. Y de pronto hacerla un poco más pequeña. Entonces vamos a hacer esa corrección que quería que ustedes vieran. Y vamos a seguir a coser la carita. Bueno, amigos, aquí ya hice la modificación de la boquita. Me parece que quedó mejor. Lo que hice estaba en esta línea. La bajé dos líneas más y la hice un poco más corta. La parte de aquí es más fácil coserla. Así que les voy a explicar esta parte como yo la cosí. Porque la intenté con esta parte llena, pero se me hizo muy difícil. Entonces voy a hacerla de la siguiente forma. Voy a ayudarme con estos ganchitos. Y voy a poner... A ver... Entonces aquí vamos a... Tratar de que la costura no se nos vea. Vamos a tomar punto por punto. Así como estoy haciendo aquí, vamos a hacer en el otro lado. Vamos a coser en el otro lado. ¿No? Esta parte ya podemos quitar aquí la aguja. Tratemos de calcular cómo nos va a quedar lleno esta parte. Que no vayamos de pronto a hacerlo a que quede mal. Y así vamos a seguir cosiendo. Haciendo... Pensando que está llena esta partecita. De pronto para no coserla muy mal o que quede muy... Muy plana. Voy a terminar de coser. Les voy a indicar... Les voy a seguir indicando el paso por paso. Quería que tuvieran una idea cómo pueden de pronto... Primero coser y luego rellenar que nos quede más fácil. Bueno, aquí quería mostrarles... A ver... De aquí hasta aquí conté 18 puntos. Aquí ya pude rellenar esta parte. Ya se está viendo mejor. Y aquí voy a terminar... Y voy a terminar aquí esta parte. Ya puedo rellenarlo un poco más. Y lo terminamos de cerrar. Quería que vieran cómo podían... Cómo quedaban los puntos. Para que tuvieran una guía. Entonces ya aquí voy a terminar de rellenar. Y termino de coser esta parte de aquí. Y vamos a pegar las orejas. La carita de nuestra mini. Y ahora vamos a poner las orejitas. Yo me voy a ayudar con un poco de silicona. Porque la voy a pegar. Pero después le podemos pasar con... Le podemos pasar una costura. Entonces nuestra orejita va a quedar así. Bueno, vamos a... Vamos a ponerle la silicona. No hay que ponerle mucha porque... Si la pegamos a la... A la cabecita... Va... Se va a ver muy feo. Tratemos de que sea el bordecito. Acá viene el borde. Solamente una línea. La voy a sostener. Le voy a pasar una costura. Y así voy a hacer con... Con la otra orejita. Entonces voy a terminar aquí para avanzar. Y les muestro cómo queda nuestro proyecto. Bueno amigos, entonces ya terminamos. El proyecto. Ya nos falta solamente el moñito. Aquí yo... Le pegué con silicona. Para que me dé una fuerza. Pero también le pasé una... Una costura. Vamos a coser pasando la... La costura de lado a lado. Ya corregimos la... La boquita. Y así nos va a quedar la... La línea. Pero nos falta el moño. Y ahora vamos a hacer... Ahora vamos a hacer el moño. Vamos a hacer... Vamos a hacer 20 cadenas. Vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así hasta hacer 20 cadenas. Bueno, hicimos 20 cadenas. Bueno, hicimos 20 y vamos a hacer 2 más. Vamos a trabajar puntos medio altos. Entonces aquí en la 1, 1, 2 y en la tercera vamos a hacer 20 puntos medio altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así hasta hacer los 20 puntos. Bueno, aquí hicimos la primera hilera. Ahora levantamos 2 cadenas. Volteamos y vamos a hacer otros 20 puntos. Así vamos a hacer... Aquí ya van... Aquí ya iría una hilera, 2 hileras. Vamos a hacer en total 8 hileras. De 20... De 20 puntos medio altos. Bueno, aquí ya terminamos. Vamos a hacer 3... Vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3. Aquí yo pongo el dedo, contamos 1 y 2. Y aquí empezamos los 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Levantamos 2 cadenas y así vamos a hacer 6 hileras. 1, 2, y 3. Así hasta hacer las 6 hileras. Bueno, aquí ya hicimos las 6 hileras. Y lo que vamos a hacer... Vamos a coger el muñito, lo vamos a centrar. Y vamos a cerrar aquí. Entonces aquí vamos a... Bueno, yo ahora lo voy a cerrar. Les voy a indicar cómo va a quedar. Para que nos quede así. Entonces voy a cerrar el moño. Y vamos a pegarlo a la cabecita. Para terminar el proyecto. Bueno amigos, aquí ya terminamos con nuestro proyecto. Con nuestra linda princesa mini. Espero que hayan hecho el proyecto conmigo. Que les haya gustado el cambio. La idea es que ustedes hagan otros... El vestidito de otro color. Los zapatos de otro color. Y si quieren poner más accesorios. Sin que de pronto no quede muy... No sea mucha cosa en el proyecto. Es a gusto de cada... De cada quien que haya... Que haga su proyecto. Bueno y aquí también pueden notar la diferencia. La una le puse el muñito. La otra no. La primera es porque este fue el primer proyecto que hice. Entonces... Espero que hayan notado los cambios. Y ya que usen su imaginación. Ahora les voy a dejar las instrucciones. De lo que hicimos. Para que podamos terminar con nuestro proyecto. Bueno amigos, aquí les dejo las instrucciones. De lo que hemos hecho hasta ahora. Que vamos a empezar. Con el cuerpo de nuestra mini. Espero que estén entendiendo los paso a paso que hemos hecho hasta ahora. Espero que le den un like si les gustó el video. Que los compartan. Que se suscriban si no lo han hecho. Para que puedan tener todos los videos completos. Los proyectos que me han pedido. Los estoy haciendo. Los estoy realizando. Pero los voy sacando poco a poco. Gracias. Bye.